La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento, pida su cita presencial o virtual 350 31 60 873 bostonmedical.com.co Están las competencias en Europa y había mucha expectativa con el inicio de la clásica La Navarra en la rama femenina El equipo Colnago que recordemos pasó toda la cuarentena en España y que tiene ciclistas antioqueñas tuvo problemas hoy en la presentación de pruebas COVID-19 y no pudo partir en la etapa de hoy El Colnago CM Team se había preparado para la clásica pero no tomó la partida en Navarra La organización ha excluido de la carrera los equipos que no han presentado los correspondientes test PCR negativos De esta manera cumple de forma escrupulosa con el protocolo sanitario y de seguridad marcado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra El equipo fue uno de los seis conjuntos que se quedó por fuera por la prueba de COVID-19 El Colnago CM Team informa que atendiendo las recomendaciones de la Municipalidad del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra Los miembros de la organización y por seguridad de todos sus integrantes y personal de apoyo no tomó la partida de la clásica femenina de Navarra La escuadra que cuenta con seis colombianas competirá este viernes y también el domingo La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento Pida su cita presencial o virtual 350-3160-873 Boston Medical BostonMedical.com.com